Pero bienvenidos otra vez a AutoMás. Hoy tenemos a alguien que lo conocemos desde muy pequeño porque al papá lo subía al ring desde muy chico. Él es ex boxeador, actor, coach, bueno, multitasking. Corrió con nosotros también. Es Martín Cossi, bienvenido, Martín. ¿Cómo estás? ¿Hacés de todo? ¿Cómo estás? No sé qué cosa hago bien, pero sí, intento todo. Intentamos todo. La cara me da para cualquiera de todas esas cosas. ¿También corriste? También corrí una temporada, sí. Me saqué las ganas, en realidad. Mi viejo siempre fue muy fanático del TC y entonces me transmitió ese fanatismo y recuerdo, nada, de pibe, agarrar la motorhome e ir a las carreras y cosas así. Entonces es como que el automovilismo lo tengo. Estoy muy ligado, me gusta mucho. ¿Ves carreras? Sí, sí, el TC, sí, el TC, yo trimo carretera. Sos de Branson, cuna del automovilismo. Y en Branson hubo, hubo, hubo. Hubo movida. Pancho Alcuaz, que fue, creo que el mayor referente automovilístico de Branson. Sí. Bueno, vos sos ex boxeador, hijo de una leyenda, el látigo. Lo voy a decir como dijo Sergio Palma. Yo sigo siendo boxeador, pero ya no ejerzo. No ejerces. No ejerzo. Pero haces de todo. Y uno trata de tirar manotazos para todos lados. Yo lo que tengo es que me animo. Te animás. Sos caradura. Claro, entonces creo que eso muchas veces abre puertas. Muchas otras cierras. Claro. Pero el animarse, el intentar, el buscar, creo que es un buen primer paso para lo que sea. Y sí, obviamente. Vos empezaste con un, a ver, tu viejo lo veía siempre en el ring y que de chiquito quería ser boxeador. Sí, no sé si de chiquito quería ser boxeador. Pero sí, calculá que, a ver, la primera vez que mi viejo me subió a un ring después de una pelea, yo tenía tres meses de vida. Ah. Ni nada, o sea, y a partir de ahí fue prácticamente siempre y como a él le fue bien, como él empezó a ganar peleas importantes y demás, como que yo tomé un poco de notoriedad. Claro. Siendo un pibe. Y además, otra cosa, en ese momento quizás no era normal ver a un nene con el pelo largo. Ah, tenías el pelo largo. Yo tenía el pelo rubio, largo. El principito. Y más de una vez, claro, y más de una vez era, sube la nena al ring. No, es un nene. Es un nene, claro. Hoy en día no lo dirían. No, hoy en día, claro, hoy en día está todo distinto. Pero en ese momento, en los 80, era como que no era normal. Es más, mis primeras trompadas en la calle fueron en los corzos porque venían los pibes y me tiraban espuma. Y yo decía, no ves que soy un varón. Ay, me muero, no, 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 no. Y agarraba trompada porque, claro, era, no sé, era. ¿Y cuándo decidiste agarrar los guantes? Yo creo que cuando empieza, cuando empieza, mirá, mirá cómo lo digo, cuando empieza el final de la carrera de mi viejo, a mí me empezó a agarrar un gustito. Yo lo que hacía con mis compañeros con 14, 13, 13 años, con mis compañeros de colegio, lo que hacía era, íbamos a mi casa, le robábamos guantes a mi viejo y nosotros nos encerrábamos en la pieza y nos boxeábamos. Divertimento, nada, como de risa, qué sé yo. Y ese juego fue creciendo cada vez más. Y cuando empezó mi viejo la senda final de su carrera profesional, que yo ya tenía 15, 16 años, creo que ahí dije, no. ¿Se retira a las 37, tu papá más o menos? Exactamente, en el año 99. En mayo del 99 yo tenía 15 todavía y yo se retiró él y arranqué yo. Dijiste, tiene que seguir en la tele el apellido. Sí, no sé bien cómo fue, capaz que sí. O en el boxeo. Capaz que seguramente fue algo medio, lo vi algo medio por ese lado, pero medio cinematográfico, pero creo que no podía, haber hecho otra cosa. ¿Decís que no te podría? Por lo menos tendría que haberlo intentado. Y lo intenté y me fue bien. O sea, hice 91 peleas. O sea, fueron 21 años de mi vida dedicado a eso. Y hace un año que estoy apuntando a ver bien para dónde salís para mi vida. Claro, claro. Pero tu mamá, por ejemplo, ¿qué decía de que vos seas boxeador? Porque ya venía con lo de tu papá. Mi vieja, una nota, dijo una frase, cuando yo debuté como boxeador profesional en el 2005, ya con 21 años, mi vieja dijo una frase que la verdad que me quedó. Dijo, no estoy contenta porque Martín es boxeador profesional. Estoy muy contenta porque Martín cumplió un sueño. Entonces ahí me di cuenta que dije, claro, yo podría haber elegido cualquier cosa que el apoyo de mi vieja iba a estar. Claro. Entonces dije, lo que sea estaba bien para ella. Entonces creo que, obviamente, sí, cuando yo me retiré, sonó la campana, la última campana y plena pandemia y no había nadie en el estadio y levanto la casa así y la veo a mi vieja allá. Ah, claro. Y yo dije, claro, esto. Entonces fue ahí cuando le dije a ella, se lo prometí a ella que era la última. Hay una foto tuya besando el ring cuando te retiraste. Un agradecimiento total porque seguramente haga lo que haga de ahora en más va a ser, los 21 años que pasaron van a ser la mejor parte de mi vida. Haga lo que haga. Sos un pibe igual. Igual. Pero estás haciendo de todo. Fuiste coach en la película de Monzón también, ¿no? En la serie de Monzón. La serie de Monzón. Estuve coacheando a... Tenés como una... A Jorge Román, que es Monzón grande, y a Andrés Gil, que hizo de Nino Benvenuti. Sí. Digo Monzón grande porque en la serie aparece Monzón joven y Monzón adulto. Bueno, Jorge Román es Monzón adulto. Estuve coacheando a él, estuve coacheando a todos, menos a Carlos Monzón. Con Andrés Gil decía, estuvimos tres meses trabajando para que interpreta Nino Benvenuti, que es la primer gran pelea de Carlos Monzón, el primer gran triunfo de Carlos Monzón cuando van al título mundial. Y después de tres meses le digo, Andrés, ¿te diste cuenta de que estamos hace tres meses entrenando para perder? No, claro. ¿Qué es eso? O sea, ya sabía hasta el reto del lado. Ya sabíamos qué íbamos a perder, pero no, 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 fue una linda experiencia. Pero lo diste todo. Sí, obvio, sí, 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 sí. Y también estuve en... Fue como un hermoso acercamiento también al cine, a la tele. Y también estuve en el rincón de Nino Benvenuti, o sea, en el rincón de Andrés Gil, haciendo un papel ahí. Sí, adelante de cámara. Claro, sí, tal cual, adelante de cámara. O sea, que no te tenés miedo al... No, y bueno, es que ahí empecé a estudiar teatro. En realidad, un poquito antes también había empezado a estudiar teatro. Estuve con Daniel De Vita. Capital. Pero en un momento tuve que elegir, yo tenía 18 años, tuve que elegir entre el boxeo o estudiar actuación. Y le dije a mi vieja, dejame que haga una carrera de boxeo, salga como salga y después actúo, le digo. ¿Tenías como un peso con lo de tu viejo? Y yo creo que inconscientemente está el peso, pero está porque el peso principalmente o el peso o las comparaciones están en la gente. Eso está en la gente, no está en uno. ¿Y sentís que te exigías más porque tener que demostrar algo o la gente te exigía? No, en ese sentido no. No, me exigía porque me exigía, porque quería que me vaya bien. Sí. Quizás puede haber habido algo así como un, che, bueno, dale que tenés un apellido que lo tenés que dejar allá arriba. Claro. Quizás había algo de eso, quizás hubo, pero lo cierto es que yo siempre me quedó bien en claro que el peso de la comparación y demás es de la gente, no mía. Claro, un pie de convicciones. ¿Tu viejo te coacheó a vos cuando estabas boxeando? Mi viejo, es mi mejor triunfo, mi mejor título dentro de, o campeonato dentro del boxeo. Mi viejo estuvo en mi rincón las 91 peleas que hice. ¿Ah, sí? Siempre. Te acompañó ahí. Siempre, siempre, siempre fue el primero al que acudía cuando el otro pegaba fuerte. Porque hay que estar psicológicamente ahí. Sí, claro. ¿Te vio alguna vez muy golpeado? Sí, claro, me tiró la toalla en Italia. ¿Ah, sí? En el año 2011. No se lo perdoné, no se lo voy a perdonar nunca en la vida. No, ¿no se lo perdonaste? ¿Lo perdonamos acá o no? No, no, no. No se lo voy a perdonar nunca. ¿Te dijo Martín, bajate del ring? Me tiró la toalla, me tiró la toalla y subió. Dije, no, pará, que ya termina el round. Pero bueno, ya está. Pasó mucho. Ya pasó un montón. Pasó mucho. Y 11 años. Bueno, Martín, vamos a seguir un poquito más con vos, pero ahora vamos a ir una pequeña pausa y volvemos. En la posición de autos en Zona Sur estaba el señor. Aficionado, loco por los autos. ¿Es así o no? Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que decís. Y de repente, ¿quién llega? Venga, Horacio. Llega Horacio con este autazo que te mostrás unos días. Y claro, vos te volviste loco. Por supuesto. ¿Y vos, Horacio, no querías venderle el auto? Y me dijo, y te compro... ¿Cuánto te ofreció? No, no, que no me dijo, porque tampoco... Pero le dije, no, es un hijo, esto no se vende, le digo. Pero vos estabas... No es no, y vos estabas dispuesto a todo. Totalmente. Le digo, bueno, no me lo vendés, házeme uno. Y ahí nace la negociación. ¿Y en cuánto tiempo tuviste tu auto, tu Porsche? Más o menos tardó unos seis meses. ¿Seis meses? ¿En seis meses un Porsche de cero? Sí. De la carrecería chasis, hace seis meses se arma uno. ¿Y vos con ese auto, qué hiciste? Lo disfruto paseando, andando, yendo a exposiciones, corriendo, de todo. ¿Qué se siente manejarlo todos los días que ya sea algo habitual? Porque ya es tuyo. Es muy bonito, porque vos imagínate, vas con el viento en la cara. Tiene que ser un día, obviamente, sin ninguna nube. Yo lo saco si hay sol pleno. Y entonces vas prácticamente sentado en el piso, el viento que te pega en la cara. Es muy bajito. Es muy bajito. La gente que te mira, que te hace seña, entonces parás, se sacan fotos, nos sacamos fotos. O sea, es un elemento de sociabilización. Tal cual, tal cual, te tiene que gustar, te tiene que gustar y tenés que tener paciencia para la foto, para que te charlen, se vienes, se acerca la gente, te cuenta su historia con los autos. ¿Y por qué? ¿Cómo nace esta pasión? ¿Por los Porsche? ¿Por el Lotus? No, yo empecé de chico. O sea, yo siempre me dediqué a los autos más que al fútbol. Y siempre me gustaron. O sea, de chiquito jugaba con los autos. Y te dicen, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y un niño? El tamaño de los juguetes. Cuando era chico, era lo coche chiquito. Ahora que soy grande. Lo coche grande, claro. Y ahí empecé. Y fui teniendo esto, lo otro, y después me dediqué a comprar coches. Una vez que uno sea más grande, tiene otras posibilidades. Y me dediqué a correr en el GPA del automóvil argentino. Y me dediqué a correr en turismo en carretera histórico, con un torino. Así que bueno, siempre estuve metido con el tema de los autos. Profesor de matemática, profesor de física y aficionado por el automóvil. Totalmente. ¿Te queda algún sueño por cumplir? Un auto que digas, lo quiero tener, lo quiero tener. Y tal vez Horacio lo puede construir, lo puede fabricar. Mirá, estuvimos hablando con Horacio de ese tema. Pero todavía estamos pensando. Bueno, me encanta conocerlo. Lo más lindo es trabajar en lo que a uno le gusta. Trabajar en lo que a uno le gusta y hacer tus sueños realidad. Esto se vive en la fábrica, podríamos decir. Porque es una fábrica familiar de los Porsche, Lotus. Y andas a ver los modelos y las marcas que vendrán. Seguramente muchas, porque sos muy bueno haciendo lo que haces. Gracias a todos ustedes. Sigan con más Auto Más, que vamos a seguir recorriendo historias de los aficionados del automovilismo. Bueno, me estabas contando que justo después de Italia, cuando tu viejo te tiró la toalla. Sí, me saqué las ganas de subirme a un auto de carrera. Contame de... Me saqué las ganas. ¿Ahí fue? Fue ahí, volví de Italia. Decidimos que necesitábamos un descanso del boxeo. Y entonces, como Martín no puede estar quieto, se alquiló una cafetera y corrí en el TCB Plaza Branson. ¿Tenías algún conocimiento de automovilismo? No, de automovilismo en general, más que el del fanático, no. Pero nunca te habías metido, solo por adrenalina fue esto. Sí, sí me había subido en alguna oportunidad antes de esto, como copiloto de un auto de TC. He girado con Martín Ponte, por ejemplo, que tengo amistad, con Carlitos Sokulovic, también tengo amistad, también he girado. Pero no es lo mismo estar de acompañante, agarrándote de cualquier cosa que hay al volante. ¿Tuviste un entrenamiento previo a la carrera? Muy amigo del querido Martín López Eko y que me hizo, me llevó a girar en el autódromo un par de vueltas y demás. Y después tuve la banca de los muchachos, de los que hacían la... ¿Y sos hincha de Ford? Sí, sí, sí. ¿Te dio algo como...? Sí, 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 soy fanático. ¿Corriste en un Ford? Sí, claro. Ah, sí, claro me dice. Las cafeteras le ponés el... tienen el motor ese, la cafetera es como si fuese un arenero grande, pero el motor sí, sí, Ford. ¿Y cómo te fue? ¿Tuviste...? Ah, ¿un Ford Falcon? Sí, Ford Falcon. ¿Qué color? Me gustan los colores. Amarillo, amarillo. Como el Gurí Martínez. Amarillo. Mucho más atrás que el Gurí Martínez en su trayectoria, pero... Pero bueno, un Ford amarillo. Sí, menos la última carrera que... Llamabas la atención un Ford Falcon amarillo. Sí, sí, sí. Está lindo. Alquilé... la última carrera alquilé un... o esa cafetera no estaba y alquilé una verde. Una verde... ¿Y quién te enseñó a manejar? De chiquito, digamos. ¿De chiquito? No, mi viejo. ¿Estoy ahí a qué edad? Y no sé, pero desde siempre. ¿Viste esas cosas? ¿Tenés cara de que te metiste cuando tenías tres años ahí? Seguramente. Sí, sí, sí. Te voy a decir, por ejemplo, que... Como que se las hiciste pasar a tu vieja. Mi vieja se debe estar enterando ahora. O se va a enterar ahora, mejor dicho, de esto. Yo tenía 13, 14 años y... Mi vieja tenía en ese momento un 205. No le demos este disgusto a la madre. Y te juro por Dios que esperaba... Esperanza en el pueblo. Yo me crié en un pueblo. Claro. Y esperábamos con mis amigos a que lloviera. Pobre madre. Y... Mami, préstame el auto y salíamos a hacer rally. Ah, bueno. Ah. Salíamos a hacer rally con... Mami, préstame el auto. Ella te lo daba y vos te ibas a hacer rally. Claro, sí, sí, sí. Mami iba a comprar galletitas acá a la vuelta y yo agarraba y pasaba a buscar a Santiago, o Esteban, este... Y salíamos a... Buscábamos alguna calle que había 10 millones, calles embarradas en Bransen y nos pasábamos... Me acuerdo que en ese momento... Mirá, mirá. A ver, a ver. Mirá lo que me acuerdo. El cajón me lo recuerdo. Yo cuando le pedí el auto a mi vieja, veía donde estaba la aguja del tanque de combustible, de gasoil. Y le íbamos a echar, juntábamos monedas, año 97. Claro. Juntábamos, sí, 96, 97, 98, ponerlo. Juntábamos monedas entre nosotros y capaz que le echábamos, no te miento, un peso 50, dos pesos de combustible. Estamos hablando de hace un montón. Claro, que eran dos litros o estaba un peso al litro o menos, el gasoil. El gasoil estaba, no sé, 78 centavos al litro, una cosa así, pero... ¿Se lo devolvía a hacer condiciones? Se lo devolvía sucio, obviamente, completamente. Se quería matar. Martín, te fuiste a comprar galletitas y me lo devolviste un desastre. No sabés, casi me quedo acá en la esquina. No, no sé, cualquier cosa. Pero sí, sí, sí. ¿Y levantabas con el auto? ¿O era cuestión de ir con los pibes a... No, 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 era otra cosa. No, no, no tenía ni... No, 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 nunca fue una herramienta para mí el auto. No, siempre fue... Yo siempre dije, el auto al servicio mío, no yo al servicio del auto. Está muy bien. Siempre, siempre fue así. ¿Te gusta rutear con el auto? Me encanta, me encanta. Me gusta... Siempre que puedo elegir que tengo la chance, viajo de noche. Viajas de noche. Amo viajar de noche. ¿Un poquito más peligrosa? No, 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 no. Al contrario. Creo que es más tranquilo. El auto viaja más relajado porque no hace el calor que hace de día, las rutas están vacías. Pero tenés que dormirte en una siesta. No, sí. ¿Qué música escuchás? ¿No te vas a poner un mantra? No, siempre, siempre, siempre con esos cuidados. ¿Qué música escuchás? ¿Tenés un playlist ahí? No, sí, rockero, rock nacional. ¿Rock nacional? Rock nacional o si es internacional, más ochentoso. ¿Y alguien que te vaya sema dando mate? Siempre, claro, sí, sí, sí. Si no, no, no. La que se te... La o él que se te queda dormido al lado, muere. No, 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 para nada. Siempre, por lo general, siempre, siempre ahí. Si no es mi novia, es un amigo, tac, llevando mate para el viaje. Porque sí, porque sí, es así. Es una compañía. Un buen copiloto, un buen copiloto. Sí, sí, sí. Yo debo admitir que soy una mala copiloto, me quedo dormida. Y estuviste, tipo, haciendo viajes por Argentina, ruteando. ¿Conocés bastante Argentina? Hice, el viaje más largo que hice fue con mi primo, con Joel, Branson, Tucumán. Y pasando también, pasando un poquito por el norte. Me acuerdo que fue en el año 2010, en pleno mundial, en pleno junio. Y me acuerdo que estábamos en viaje, estábamos yendo a Tucumán por trabajo. Y en pleno, frenamos, si no me equivoco, no me acuerdo en qué parte de Córdoba frenamos un día a las 5 de la mañana, porque a las 6 jugaba, si no me equivoco, era Argentina-Corea, una cosa media así. Y frenamos en un pueblo, X, nos sentamos en un bar a ver el partido. Y este año de nuevo en el mundial, yo no puedo creer cómo pasa el tiempo. Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido el tiempo. Bueno, quiero que me cuentes un poco de tu tema de la actuación. Sí. ¿Cómo te sentís? Me gusta, me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Me gusta, me gusta mucho. ¿Te ves dedicándote a eso? No, sabemos que es una profesión, es austera, es una profesión que vos estás, venís bien. Yo el año pasado, por ejemplo, hice el Marginal 4, el Marginal 5 y Los Protectores. Te divertiste, ¿no? Mucho. Mucho. Mucho, mucho, mucho. Ese tipo de elenco es divertido. Sí, sí, sí. Es el tipo de producción, digamos. Sí, sí, sí. Es divertido. Sí, es muy bueno. Y lo del Marginal fue tremendo porque el Marginal es mi serie favorita. Y entonces estar... Ah, vos eras fan de la serie que... Estar tres meses adentro de la cárcel. Es espectacular. De la cárcel, que fue la cárcel nueva. Wow. Y muy fuerte. Y de sí. Era una ex metalúrgica que la hicieron cárcel, pero vos estabas ahí, se te ponía la piel de chancho, loco. Sí, claro. Mirá, bien. Acá pasó. Es una cárcel de verdad esto. Era una cárcel. Y no, era... Acá hubo gente. Claro, tal cual. Pero bueno, no. Y para este año, ¿qué tipo de proyecto tenés? Yo soy un pibe que va paso a paso. Soy medio... Yo estoy muy bien. Hoy en día estoy bien. Estoy trabajando en Taze Sport. Estoy como analista de boxeo. Si sos comentarista. Soy comentarista. Algunos años sí, algunos años no. Pero de a poquito me voy, siento que voy afianzando a eso. Después, a ver, hice ocho años de comentarista de boxeo en Fox Sport con Alejo Rivera, con el compañero de Canal 9. ¿Cómo te veías haciendo eso de comentarista, pero estar boxeando? Claro, sí, pero era siempre un plan B. Hoy me parece que es más plan A que otra cosa. Claro, plan A. Totalmente. También ves bien parado, futuro boxeador, campeón. Y en el boxeo está todo muy bien. Hoy Argentina creo que hay una buena inversión en los boxeadores para... Brian Castaño, sin dudas, es el abanderado argentino. Pelea con Charlo el 14 de mayo. Y después tenemos a Agustín Cauto, está Gustavo Lemus. Hay Fernando Martínez, que salió campeón mundial hace poquito, peleando en Las Vegas, ganándole al favorito. O sea, creo que el boxeo en Argentina, mientras Argentina tenga carencias, siempre va a andar bien. Porque siempre va a haber material humano. ¿Hay muchas diferencias desde cuando tu viejo era boxeador a lo que es el...? Sí, claro. Sí, sí, sí. En todo sentido. Desde lo deportivo hasta los entrenamientos. ¿Sí? Sí, el entrenamiento es una cuestión obvia porque va avanzando, se va modernizando la misma medicina. Entonces se entrena de otra manera, se entrena en otras cosas. Y después en lo deportivo, sí. Cuando mi hijo salió campeón del mundo la primera vez en el 87, había solamente dos campeones mundiales por categoría. Sí. Dos, porque estaba la AMB y el Consejo Mundial de Boxeo. Nada más. Y hoy en día son un montón. Son un montón. Por categoría son seis. Fácil. Entonces era como que en la otra época, en aquella época, era otra cosa llegar a ser campeón del mundo. ¿Y qué pensás del MMA? No, no, no. Lo metí en un... No puedo verlo como un deporte. ¿No lo ves como un deporte? ¿Sabés qué pienso? Sí menospreciar. Para nada. Sí menospreciar. Están lo estamos jugando. El tenis es un deporte histórico, hermoso, divino. El pádel no es un deporte. ¿Se entiende? Pero está bien. Entendí perfecto lo que dijiste. Yo lo practico al pádel. Yo lo practico al pádel y me encanta jugar al pádel. Pero no es un deporte. Y bueno, acá pasa algo medio parecido con las MMA. Este, no, no. Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con la MMA, pero eso ya es personal. Por ejemplo, a mí de chiquito me dijeron que a alguien en el piso no se le pega nunca. Y acá están esperando a que te caiga y se te tiende la cabeza así con el codo, la rodilla. Es una película sangrienta. No, no es un deporte, no es una actividad que mire. Pero respeto obviamente porque se ganó el lugar. Obvio, sí. Se ganó el lugar y hoy por hoy está... Y garpa. Sí, claro, hoy por hoy es una de las actividades más vistas y con mucha gente. Entonces hay que respetar. Y sí, obvio. Bueno, Martín, nos ha encantado estar contigo. Hablamos de todo. De todo un poco. De todo un poco. ¿Te gustó estar acá? Sí, claro que sí. Bueno, me alegro mucho. Te seguimos en tus redes. Vamos a ir viendo qué estás haciendo. Y a ustedes los vemos el próximo domingo por Canal 9 a las 10 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!